En los últimos, Perspectiva Bonaerense, puso al aire un acto rural en Vicente López. Osvaldo Simiele, presidente de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, da una visión de lo ocurrido a la vez que anuncia su designación con relación a la crianza de la raza caracul. Esto, sin olvidarnos de que está muy en comunión con el momo venegar. ¿Será posible que allí aparezca de pronto en la lista? Fue una reunión muy buena, muy positiva. Primero y principal fue la bendición de parte del obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Vicente Ojea. Luego hubo un intendente, el de Exaltación de la Cruz, que es un poco donde está nuestro predio ferial, Adrián Sánchez. Luego hubieron cinco representantes de cinco municipios de Vicente López, a través del secretario de Gobierno de San Isidro, vino el presidente del Consejo Deliberante, de San Fernando y Tigre, Sendos, ministro de Gobierno, secretario de Gobierno, y de Malvinas Argentina representando a Calrino en lo mismo. Fue un hecho bueno, importante, significativo para nosotros, porque además había gente del ruralismo, había dirigentes de las cuatro entidades, Sociedad Rural Argentina, por supuesto, Federación Agraria, con Inagro, y Carvap, o CRA, lo cual implica que el mundo agropecuario nos acompañó, nos sentimos muy bien, o sea que, bueno, fue un hecho más importante. Y como colorario de ese hecho viene lo de Junín, la mesa de enlace. Sí, lo de Junín fue un hecho fuerte, muy importante, y ya se fijó la pauta para que el 28 de este mes hubieran actos, digamos, de reivindicación o de protesta, que van a ser en los pueblos del interior, en las rutas a la vela de los caminos, y también, por primera vez ya, ejecutándose en el Gran Buenos Aires y en la capital federal. Por eso queremos pedir a través de esto, por ejemplo, es un buen medio para pedir, que así como en aquel entonces, la población de los pueblos y de Buenos Aires nos ha acompañado con la 125, hoy también le pedimos que estén un poco al lado nuestro, porque realmente lo necesitamos, aquella vez le estuvimos muy agradecidos, hoy también queremos decirle gracias por que nos acompañen, porque realmente queremos mostrarle a la población, y al gobierno en particular, que por qué está protestando el campo, cuáles son los motivos, y tenemos muchos motivos que los vamos a sacar en panfletos, en notas, en conocimiento, dar clases didácticas a la población de acá en adelante, que por qué el campo otra vez vuelve a ponerse de pie. Y si seguimos como línea de continuación en el campo, hay una raza que se llama Caracul, en la cual Osvaldo Simiele, en su campo, es uno de los que los cría. Bueno, criamos Caracul, estamos presidiendo la raza acá en la Argentina, y ahora viene algo que me toca, la verdad que es un regalo para Argentina, para mí también, nunca estuvo la Federación Internacional con presidencia en América. Estuvo siempre en Sudáfrica, en Europa Oriental, en Australia, y esta vez le toca ese cargo de ejercer la presidencia por cuatro años a América, y América de Sud en particular. Y de particular también la Argentina, a ser el país que más existencia tiene ese ganado, siendo que está del año 1932. Bueno, le toca a la Argentina, y de casualidad, por ser la Argentina, estar presidida por mi persona, bueno, voy a tener que asumir ese rango de presidente de la Federación Internacional de Ovino Caracul, que tiene sede en Austria, tendremos que ir allá, y bueno, tendremos la oportunidad y la satisfacción de ejercer. Para el país, porque no es para mí, es para el país, y para América, esa condecoración que es importante, presidir un poco la Federación Internacional de Ovino Caracul. Y que casualmente se entronca con la presidencia que ejercés aquí en la provincia de Buenos Aires, de lo rural, ¿no? Pero yo quiero salir un rato del campo del asfalto, para entrar en el asfalto, y el asfalto de este espacio chico que es Vicente López, tu lugar en definitiva, en la que realmente están pasando cosas, y qué te dejan como tal. Bueno, acá nacimos, acá vivimos, y acá vamos a estar hasta el último día, evidentemente ahora viene la primera contienda electoral, después de este cambio de autoridades acá en Vicente López, va a ser una elección interesante, muy linda. Primero, a nivel nacional, yo pienso que son muchos, principalmente los del sector, que queremos un cambio profundo en la política del gobierno nacional. Y a nivel comunal, bueno, son nuevos, pero por ser nuevos, que se les ha dado muchas oportunidades, pienso que van a tener una elección, mi forma de pensar, para el gobierno municipal actual, una elección que va a ser difícil para ellos, estoy recogiendo en la calle, que se ven cosas que se hacen, pero había una expectativa quizá un poquito mayor, lo cual quiero creer que se van a esmerar más, a lo mejor esta elección pueden tener un revés, pero a través de ese revés, se pueden allonar y posiblemente, o sea, me parece que va a ser difícil ahora, eso yo lo veo, porque estoy hablando con mucha gente en la calle, hay una expectativa y no se está cumpliendo, pero de todas maneras, yo pienso que todavía es prematuro, a lo mejor la sanción que le hagan electoralmente, les puede venir bien, los puede sacudir un poco, y bueno, se tendrán que preparar para el 2015, ¿no? Vení, volá, vení, laray, 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 laray.